¿Cómo se nota? Que me he dado rayos, eh. Sí, me has puesto un make-up, nada. Sí, pero muy poco. No me he puesto base ni nada. ¿Sabes que a mí el pilín este me está helando todo por aquí? ¡Qué paibón! ¡Qué paibón! Me encontré un cocodrilito a las pancakes. ¿Cómo lo haces? ¡Qué lindo el cocodrilo! ¡Ay, un conejito! Baby, baby, ¿que te vas a comer un qué? Un mojón. ¿Un qué? Un mojón. ¿Estás segura? Un mojón, así de grande. ¿Así de cómo? De grande. ¿Cuánto? Es que no aguanto tu cara. No aguanto. Te quiero comer. Todo. Te como toda la cara. Ay, qué cosa. Coqui, ven, vamos a mandarle un saludo a Luis. Dale. ¿Qué? No quiero. Pues nada, tengo un amigo que es bastante friki y me ha pedido que le envíe un saludo porque así le suben los seguidores. Entonces, nada, te mando un besito muy fuerte y así le explica. Pinky besitos. Seguidla, ¿eh? Seguidla. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. O sea, o sea, te juro que mega hiperpaso. Sí que llevo el anillo, es de lo que le llevo en la mano izquierda. Arrolléis tanto. Bueno, tengo que reconocer que soy adicta a las extensiones. Me da igual si son cortas, largas o como narices sean. Pero es que, hijos, si me hacen un trabajo impresionante en pelufrantes, ¿qué quieres que haga? ¿Que no me las ponga? Pues no puedo. Ya, soy adicta, lo reconozco.